La ex fábrica de San Bruno en Jalapa será la sede de la primera versión del Ambron Festival, cuyo objetivo es fomentar y crear espacios socioculturales para dar a conocer diversos productos elaborados por emprendedores y productores jalapeños, explicó Eric Rodríguez, integrante del comité organizador. El objetivo es promover las marcas y la economía y la cultura en Jalapa. Nuestra motivación fue esa, el darnos a ver que había muchas marcas locales que estaban buscando como espacios, bazares o eventos, entonces decimos como conjugar todo esto, también nos dimos cuenta que a través de la música había también muchas bandas nuevas que ya no había como lugares donde tocar, entonces fue como también decimos unir toda esta cuestión de la cultura. El joven emprendedor dijo que esta iniciativa surgió al ver que el comercio local estaba casi casi agonizando, tras la contingencia sanitaria, habiendo tanto talento artesanal y manufacturero, así como gastronómico y artístico, por lo que decidió trabajar en conjunto con un grupo de jóvenes y algunos patrocinadores que creyeron en el proyecto. Va a haber actividades desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, la intención es que durante el día la gente no siempre vaya a ver, sino también disfrute, coma, beba, porque no hay bebidas, no sé, alguna otra cuestión. Ah, también puede bailar porque va a haber sonido. Mencionó que habrá aproximadamente 60 expositores, área artística donde se presentarán grupos locales y sección gastronómica, por lo que se recomienda llevar sus propios utensilios para no generar basura. El lugar estará libre de humo y podrán asistir mascotas, ya que habrá un concurso de disfraces y venta de ropita, artículos y golosinas para mascotitas. La cita es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Patricia Luna, RTV, Más Noticias.